Que bien ya derroté el Rodan recoloreado y destruí unos edificios, espero que nadie venga a joderme ahora y pueda evolucionar tranquilo. Hola Godzilla, otra vez estoy hablando al hacer con una nueva voz y vengo a decirte que siempre estuve enamorada de vos y que le haces besos. Que le di un beso a ti, que nunca sabía que Godzilla, que el que más ya estaba enamorada de Godzilla. Mato a Amanda Godzilla, Godzilla estás loco, Amanda quería ser tu novia y tú la matas. No puede ser al final la transformación de Godzilla, era el Gojira. Bueno en realidad no vi bien cuál era la transformación de Godzilla porque me parece que era otra pero igual creo que si era el Gojira. Y no dije nada porque no sé. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo están. Y bueno, adiós. Gracias. Gracias.